Porque me enseñaste a amar con un sorbito de champán, brindando por el nuevo amor. La suave luz de aquel rincón hizo latir mi corazón. Y entonces fue cuando te besé, de tu mirar yo me enamoré. Con un sorbito de champán, brindando por el nuevo amor. La suave luz de aquel rincón hizo latir mi corazón. ¡Gracias por ver el video! Sé por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. A llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero un flor, ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, me pide con cariño, pero a mí abrázame. Por qué te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te querré. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva. Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra. ¡América! 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 Todo un inmenso jardín, eso es América. ¡América! 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 Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando al jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré A partir un beso y una flor, donde quiero una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar, donde el sol que la mañana brille va Orjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!